a todos los televidentes de tu programa. Bueno, esta situación se repite en muchas, muchas oportunidades. Entonces, depende de lo que ella desee. Ella puede desear hasta en la posición extrema solicitar, digamos, el divorcio. Para que exista el divorcio, ella tendría que escoger si lo quiere hacer de mutuo acuerdo o si lo quiere hacer judicialmente. Judicialmente le corresponde conducta deshonrosa. El adulterio es una causal de divorcio que se usa más que nada cuando la otra parte ha tenido un hijo con otra, con tercera persona, ha tenido ayuntamiento carnal con una tercera persona y ha salido embarazada esta persona. Pero él ha sido ampallado infraganti. ¿Eso juega a favor de ella, de Rosa? Bueno, en realidad es una situación lamentable. No, por supuesto. Muy lamentable. Por supuesto. Muy lamentable. Pero aquí lo que estamos haciendo es tratando de ver en genérico. Pero en este caso específico, que existen documentos o pruebas que efectivamente señalan una conducta deshonrosa. No un adulterio, sino conducta deshonrosa. Creo que sería lo viable porque el adulterio casi siempre se usa cuando hay un niño procreado fuera de matrimonio y nacido vivo. Entonces, aquí ella tiene varias etapas. En primer lugar, asesorarse muy bien. Ella tendría que establecer en un centro de conciliación, al menos yo le aconsejo a todas las mujeres, tenencia, quién va a tener a los niños. En este caso... Que es la parte más complicada, finalmente. Sí, pero fíjate, en la tenencia compartida ningún juez se la va a dar, por lo que se ha podido ver. O sea, es muy difícil que un padre o madre que tiene una conducta no leal pueda acceder a una tenencia compartida. Pero tú como experta legal, digamos, ¿qué consejos le darías? Tres consejos, no sé, en esta situación, o uno, si quieres, en esta situación. ¿Qué es lo que ella debería hacer? Digamos, una vez que ya toma la determinación, me voy a separar de esa persona, me voy a divorciar. En primer lugar, decirle que puede separarse de él sin divorciarse. Esto es una primera etapa. O puede irse hacia el divorcio. Creo que aquí ella tiene que prestarle a los niños. En consecuencia, la tenencia tiene que ser exclusivamente para ella. Establecer un régimen de visitas muy detallado para el padre. Luego, una pensión alimenticia que no rompa el estilo de vida de los niños. En esta relación, hacer una relación de gastos lo más detallada posible. Tiene que incluir vivienda, esparcimiento, colegio, mensualidad, matrícula. O sea, establecer todo, absolutamente todo. Yo me iría hasta la vida universitaria. O sea, lo puedes hacer por tramos y un centro de conciliación sí acepta regímenes de visitas según el cronograma y las edades de los hijos y también la pensión. Entonces, tú tienes ahí la pensión, la tenencia, el régimen de visitas y falta el tema de los bienes. Entonces, no conozco el caso, pero la mayoría de matrimonios tienen lo que se llama régimen de gananciales. Contigo, pan y cebolla. 50, tú, 50 y yo. Gracias, Rosario. Qué pena tener que conversar sobre algo tan lamentable, pero era bueno escucharte, escuchar tus consejos. Tú eres una experta y es una situación que viven muchísimas y muchísimas mujeres. Así que nos despedimos de ese enlace, Rosario, y hasta la próxima. Gracias. Ok, gracias. Muy bien, efectivamente.